Este es el podcast Café con Rosalía Arte, un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Esther Díanez, maestra especialista en aprendizaje servicio. Pues estamos en un nuevo episodio de Café con Rosalía Arte y tengo por aquí a una invitada muy muy especial, la verdad que tenía muchas ganas de hablar con ella, no es ni más ni menos que Esther Díanez. Hola, ¿qué tal, Esther? Hola, Rosa, la que está encantada soy yo de hablar contigo. Tengo un poco de miedo, pero estoy encantada de hablar contigo. Que no, que no me como a nadie, de verdad, lo prometo. Bueno, ¿quién es Esther Díanez? Para quien no la conozca, porque yo te conocí hace ya bastantes aves que te vi hablando sobre APS, que es lo que vamos a hablar hoy en el tema del podcast. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, ¿quién eres? Bueno, pues yo creo que soy una mujer pues con mucha iniciativa, con mucha energía, todo el mundo me dice que parezco un terremoto, ¿no? Y muy optimista, en el plano así más personal, pues una madre del siglo XXI, de estas que no llegan a nada, que les cuesta mucho conciliar, que siempre va corriendo. Y en el plano profesional, pues bueno, soy maestra, ahora estoy en primaria, durante muchos años he estado en educación especial porque me apasionaba trabajar con autismo. A mí el cerebro es algo que siempre, bueno, me ha llamado mucho, ¿no? Y durante muchos años lo he disfrutado muchísimo, pero creo que necesitaba un cambio y me fui a trabajar a primaria. Y bueno, fue una revolución para mí. Yo soy una entusiasta absoluta del aula. Además se me nota, ¿no? Porque la gente siempre me decía, bueno, tú estás empezando muy fuerte, ya verás dentro de 20 años. Bueno, pues ya hace 20 años y creo que estoy muy contenta de decir que me sigue ilusionando cada día que voy al cole, ¿eh? A pesar de que hay días muy difíciles, pero es que no se me ocurre mejor sitio en el que estás ahora mismo, ¿no? Que un aula. La verdad es que me gusta mucho el cole. Bueno, pues ya que estás hablando de eso, ¿qué es para ti la educación? Que siempre empezamos el podcast con esta pregunta. Bueno, y preguntaza, ¿eh? Preguntaza. Bueno, desde luego yo no soy ninguna técnica para hablar con las palabras a lo mejor correctas, pero sí que tengo claro que la educación, no sé si llamarlo herramientas, no sé, pero desde luego creo que es la base que nos va a permitir, si no la mejor herramienta, o sea, si no la única, desde luego la mejor, que va a permitir que las personas seamos más libres. Que podamos ser más sabias, que podamos ser mejores personas. O sea, esos valores éticos que podemos aprender gracias a la educación, ¿no? Cómo vivir con los demás, cómo relacionarnos y sobre todo cómo crecer. Yo creo que eso solo lo puede dar la educación o por lo menos la que mejor lo debería dar creo que es la educación, ¿no? Ya ves. Pues yo no sabía que habías estado en autismo. Quizás repitas podcast, ¿eh? Hace muchos años ya, ¿eh? Yo creo que afortunadamente las cosas han avanzado mucho, ¿no? Yo, cuando yo empecé la educación especial era pues eso, ¿no? Esa idea de sacarte a los niños y hacer cosas diferentes a lo que... Y entonces yo me di cuenta que la mejor manera que podía contribuir a la inclusión era precisamente yéndome a primaria. Y ayudar a cambiar ese modelo y desde la metodología ayudar a que las aulas fueran pues eso, aulas DUA, ¿no? Aulas inclusivas, aulas de verdad donde la inclusión se pudiera hacer realidad. Y creo que he contribuido muchísimo más a progresar en inclusión ahora que soy maestra de primaria que cuando era profesora de PT, ¿no? Vamos, lo tengo claro. Fue uno de los motivos por el que me fui a primaria. No, y hemos hablado de DUA aquí con Antonio Márquez que... Sí, lo conozco. Es verdad que hemos coincidido muchas veces con él y bueno, yo creo que es la línea. La línea que necesita la inclusión es pues eso, la línea de la que él nos habla. Es verdad que es muy difícil, yo sé todo eso, pero es la que yo creo, lo tengo muy claro. Y creo que desde los profesores, los que estamos en primaria, los tutores y las tutoras, ahí tenemos muchas herramientas para luchar por ese DUA en nuestras clases. Pues sí. Pues precisamente yo tenía muchas ganas de hablar contigo por el aprendizaje servicio, el APS, que realmente era como Esther. Tenemos que hablar de APS que todavía no se ha tocado el tema en el podcast. APS por el que ha sido también varias veces premiada. O sea, que tenemos aquí para mí a una eminencia del tema y que nos va a poner al día de lo que es el aprendizaje servicio. ¿Qué es el APS y cómo se trabaja en el aula? Porque es ir un poco más allá del aprendizaje basado en proyectos. Es por así decir, trabajar más con el alumnado, con el entorno, con todo lo que sería la ciudad, el ayuntamiento y poder hacer proyectos. Que yo, el primero que te vi, que te conocí en persona en el EAV, como te decía, era uno que hablabais de un... no sé si era como... era... había una charca abandonada en el pueblo. De la restauración, de la restauración ecológica. Ecológico. Y me quedé flipando, que dije, hostia, y ahí me inspiraste para luego yo hacer los míos, ¿no? Así que, bueno, cuéntanos un poquillo. Bueno, es verdad que durante mucho tiempo, ¿no? Hemos estado haciendo un poco de investigación, acción en el aula y con el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Con la estructura que... le hemos dado muchas vueltas durante muchos años a qué estructura. Y es verdad que la estructura, la metodología, pues bueno, es muy similar, ¿no? En cuanto a que nosotros lo primero que hacemos siempre es explorar, ¿no? Explorar el... pues a veces exploramos a través de artículos o de cosas que ocurren en el entorno y cada vez nos dimos cuenta de que esa exploración estaba más vinculada a lo que pasa a nuestro alrededor y que al final los niños veían como... que había muchas cosas que arreglar. Nuestros niños siempre decían, señor, ¿y por qué no lo arreglamos? Claro, tú le pones los ojos en dónde hay necesidades y rápidamente ellos lo que piensan es, bueno, pues todo... hay que arreglarlo, ¿no? Y yo, al principio yo no sabía qué hacía aprender, que era ni el APS ni que yo lo hacía, ni muchísimo menos, ¿no? Fue conocer a Charo, ¿no? A Roser Vallés y abrirme los ojos y decir... y ponerle nombre a eso que yo llevaba tantos años haciendo que era arreglar cosas con mis alumnos, ¿no? Y con mis alumnas. Y entonces nos dimos cuenta, bueno, porque esto tenía una base teórica muy potente, que había mucha investigación detrás y que mucha gente todavía hoy en día lo confunde con una especie de voluntariado, ¿no? Parece que es que como que llevamos a los alumnos a hacer un voluntariado, pero que luego no está vinculado con aprender, ¿no? A veces es como, bueno, no, pues nosotros vamos a hacer una recogida de alimentos, vamos a fomentar una campaña de donación de sangre y tal, pero luego esa parte era como un postre, ¿no?, a aprender. Pero está vinculado al currículum siempre, un APS. Claro, pero la mayoría de la gente pensaba que haciendo un servicio con los alumnos, la parte del servicio, ya estamos haciendo aprendizaje servicio, ¿no? Y estamos haciendo solo el servicio. Y entonces, para mí creo que lo más importante es que la gente se dé cuenta de que eso tiene que estar vinculado al currículum y, por supuesto, evaluado. Si el APS, el servicio que esos niños están haciendo y todo el esfuerzo que ponen en conseguir que mejore la sociedad, luego no tiene un reflejo en la evaluación que nosotros hacemos en el cole, pues no tiene ningún sentido. Es como si aprender fuera lo que yo estoy haciendo cuando utilizo el libro o cuando hago un examen, ¿no?, que también. Pero esto no. Esto es, bueno, esto es una especie de colaboración, pero esto no es aprender, ¿no?, no. Esto es aprender... Ni te subo un punto al final de la nota, ¿no? Nada, nada, nada. Entonces, claro, muchos niños, por ejemplo, nos decían, ¿no?, a alguna escuela, claro, es que nosotros hacemos un montón de cosas, de voluntariado y tal, pero luego los seños, a nosotros esto no nos sirve para nada en la nota, ¿no? Niños que habían hecho infografías, campañas de difusión, digo, hombre, claro, nosotros le abríamos los ojos a los profes y le decíamos, mira, es que si un niño te está haciendo una campaña de difusión, qué menos que los criterios de lengua de oral, ¿no?, de la comunicación oral, o qué menos que los criterios vinculados a publicidad. Hay un montón de criterios ahí que tú le puedes ir sumando, ¿no?, pero yo creo que ha sido el gran desconocimiento durante mucho tiempo. Muchos colegas han hecho muchos servicios sin vincularlo a la escuela y tiene muchísima más fuerza y además demostrado científicamente, ¿no?, que el aprendizaje se multiplica cuando tú vinculas ese proyecto, ¿no?, a un servicio con un sentido, sobre todo con un sentido de ayuda, de solidaridad, de me siento importante porque lo que estoy haciendo es bueno para más gente, ¿no?, y en nuestro caso, por ejemplo, están haciendo unas tesis doctorales en el cole y lo que se han dado cuenta es que con esta estructura y con esta forma de trabajar el enganche de los alumnos es mayor. Es decir, hay un mayor compromiso del alumno con su aprendizaje, hay más ganas de aprender, de poner todo lo que tengo para aprender cuando lo hacemos así, ¿no?, y para nosotros, bueno, pues solo viene a decirnos que efectivamente el aprendizaje de servicio es una forma de aprender preciosa, preciosa, preciosa. Yo digo que es un aprendizaje para la vida porque es inolvidable con lo que se consigue, ¿no? Cuando dices yo puse esto en mi ciudad, yo conseguí aquello, yo, el alumnado tiene la vivencia de haber participado con su ayuntamiento o con las entidades del entorno y han conseguido un cambio, creo que es que es un aprendizaje para la vida, ¿no? Creo que haya cosa mejor desde mi punto de vista. Yo también, yo la verdad es que nosotros siempre le decimos a la gente cuando tiene dudas, ¿no? Le digo, mira, piénsatelo muy bien porque si entras esto no tiene marcha atrás. Es algo, es verdad, logísticamente es más difícil, ¿no? Podemos hablar luego de eso, ¿no? Un poco la logística y todo, todo se complica, pero no se puede entender la escuela del siglo XXI sin el contexto en el que estamos, sin las entidades con las que colaboramos, ¿no? Sin que participen las familias, sin que participen... Yo quiero, por ejemplo, en mi clase y trabajando con mis niños la excelencia en ciencia, ¿no? Los mejores científicos, las mejores científicas, gente... Porque yo no puedo darle eso, yo los puedo poner en esa línea, yo puedo buscar a la gente que les impide para hablarles de literatura, de poesía, pero yo no puedo ser todo lo que ellos pueden aprender. Y luego, si tengo grandes personas y grandes retos para mis niños y mis niñas, y luego ellos pueden sentir que con eso que aprenden pueden mejorar la vida de alguien, de la gente de su pueblo o de gente que ni siquiera conocen, ¡buah, es que yo qué más podemos pedirle al cole, ¿no? Y una tarea adaptada al entorno, ¿no? Con una vivencia real, o sea, en tu entorno, en tu sitio, ¿no? Es que más real no puede haber nada ni competencial en ese aspecto, ¿no? Sí, es eso. Nosotros evidentemente siempre, pues tenemos, nosotros decimos siempre que es como la arquitectura del proyecto, lo llamamos, ¿no? Es complejo porque, claro, tienes ahí el servicio que quieres hacer, ¿no? Que tiene que estar muy basado en las necesidades reales. Es decir, a mí no se me puede ocurrir, mira, es que me encantaría que ahora hubiera un parque acuático en Almería, en el desierto de Taberna. Bueno, a ti te puede parecer fantástico, pero esto no tiene ningún sentido en ningún entorno desértico, ¿no? O sea, que podemos hacer mil cosas, pero esto desde luego no, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a conectar con el entorno en el que estamos, que esté contextualizado de verdad, ¿no? Y eso el aprendizaje servicio te lo pone muy en bandeja, porque es verdad que las primeras necesidades siempre las vemos en la gente y en las instituciones, ¿no? Y en el entorno en el que estamos. Pues sí. ¿Y es viable el APS ahora con la situación de COVID, distancia social, mascarilla y demás? ¿O es algo bastante más complicado? Sí. Bueno, yo creo que el COVID no es un buen amigo del trabajo por proyectos, no es un buen amigo del cooperativo y, por supuesto, no es un buen amigo del aprendizaje servicio, porque todo lo que implica lo social, ¿no?, ahora es lo que hay que reinventar. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros, que en todos los proyectos siempre hay encuentros con el ayuntamiento, encuentros con, por ejemplo, agentes de sanidad, nos reunimos muchas veces, tenemos una comisión de alumnos y de alumnas que ayudan a los presupuestos del ayuntamiento. Nuestros niños y nuestras niñas deciden, colaboran en diseñar los parques, en diseñar los patios del centro. Cuando viene un arquitecto, cuando viene un arquitecto, habla con nuestros niños. Entonces, eso de que entre gente y salga gente, ahora es algo muy difícil, muy difícil. Entonces, es más complejo. Si la logística en el APS ya es difícil, ahora más. Pero si de algo nos hemos dado cuenta, habiendo dejado los proyectos a media en marzo y habiéndolos retomado ahora en septiembre, nos hemos dado cuenta de que no solo es posible, sino que es más necesario que nunca. O sea, si salimos de esto, salimos porque hagamos una piña, porque la escuela no esté aislada, porque el ayuntamiento no sea una institución que nadie conoce y en la que nadie participa. Entonces, porque no puede tomar decisiones la gente de sanidad sin tener en cuenta cómo nos movemos en el cole o qué necesito yo en el cole y que ellos me orienten a mí. Entonces, nos hemos dado cuenta que tenemos que estar juntos. Ahí yo creo que para mí fue muy claro. Cuando el equipo técnico de Granada nos dijo que este año había que mantener las distancias pero para estar más juntos. Entonces, nosotros decimos que las manos las tenemos separadas, pero gracias a la tecnología nuestros cerebros están juntos, nuestras emociones están juntas, nuestros proyectos se pueden llegar a cabo, pero es más complejo, mucho más complejo. Y se puede continuar con un podcast, que yo había empezado presencialmente y mira, podemos hacerlo. Sí, sí, además los podcasts, yo creo que para mis alumnos y mis alumnas ha sido el gran descubrimiento de este año. O sea, el poder aprender a través de un podcast y que puedan estar cada uno, un gran descubrimiento. Genial, genial. Bueno, pues hemos hablado de APS, hemos hablado de ello, pero yo necesito ejemplos que me digan esto y esto, ha funcionado, hicimos este, que me hables de cosas que... Bueno, yo creo que esta es la parte más divertida, ¿no? Esta es la que hace que yo esté súper enganchada a esto, ¿no? Que yo me lo siga pasando también porque todo el mundo me dice, con lo que te cuesta hacer una programación y programar un proyecto tan grande, ¿no?, de este tipo, ¿por qué no lo repites todos los años? Pues porque el contexto te da necesidades distintas y a nosotros nos da necesidades tan diferentes. Pues mira, hemos llegado a hacer proyectos, como tú comentabas al principio, de restaurar un estanque en una localidad con un estado que tenía un estado ecológico terrible, muy degradado, con ayuda de biólogos, ¿no? Luego, bueno, eso funcionó muy bien porque al principio la gente destruía el estanque siempre, ahí echaban de todo y en el momento en el que fueron los niños y las niñas los que lo restauraron, ya era su estanque, su lugar que había que proteger y todo el mundo tenía o un primo o una mamá o una abuela que había participado en el proyecto, así que se mantuvo, ¿no?, esa restauración durante mucho tiempo. Yo vi imágenes de ese proyecto y os digo que el estanque era un puñetero vertedero, o sea, que ello era una pena y cuando ves las fotos del después de lo que logran del estanque, o sea, yo me quedé flipando allí, vaya. Fue muy bonito y la verdad es que, bueno, eso se hace siempre, hicimos además con permisos de medio ambiente para poder reintroducir algunas especies de, pues había anfibios, ¿no?, protegidos y tal, o sea, que teníamos todos los permisos y luego nos gustó mucho que hay un cole aquí en Granada que lo hizo en su centro, que cogió esa idea, esa inspiración y años después se ha creado un estanque dentro de su centro que lo utilizan como centro de investigación en secundaria para biología, para, o sea, muy chulo, muy chulo. Lo han hecho muchísimo mejor de lo que lo hicimos nosotros porque lo construyeron desde cero una cosa súper preciosa, o sea, que bueno, mira, por lo menos sirvió de contagio. Y luego, bueno, después de restaurar un estanque nos dio por crear una comisión de accesibilidad en una localidad y nos dedicamos a que la ciudad fuera universalmente accesible, denunciando todas las barreras arquitectónicas, intentando que la comisión de accesibilidad cambiara, ¿no?, esa visión de la diversidad, que los niños entendieran lo que era la diversidad funcional y fue muy bonito, fue un proyecto, la verdad es que muy potente y luego, bueno, además fue un orgullo muy grande, ¿no?, porque conseguimos la medalla del mérito civil, ¿no?, y para un pueblo, ¿no?, que conseguir que su cole consiga la orden del mérito civil, ¿no?, pues yo creo que fue un orgullo muy grande. Así que ahí nos metimos en accesibilidad. Luego hemos hecho, bueno, pues el que ganó el Premio Nacional de Aprendizaje de Servicio el año pasado, que es un proyecto muy chulo, en el que están implicados 25 coles y cada año hay más, es decir, cada año los coles se van uniendo libremente y nos centramos ese año en salud. Y entonces, bueno, pues hicimos un proyecto de salud física y de, pues eso, de prevenir la obesidad, la diabetes, todas las enfermedades cardiovasculares, desde infantil, con centros de formación profesional, con centros de primaria, de secundaria, todos juntos de distintas localidades, de distintas provincias. Y, bueno, eso nos dio el Premio Nacional, como te digo, de Aprendizaje de Servicio y provocó algo mágico, ¿no?, que fue que nos juntáramos en Pamplona profes que no nos habíamos visto y que llevábamos trabajando un año, ¿no?, o sea, algo muy bonito. Luego, bueno, pues ahora estamos medidos en un poco, en dos locuras, pero hay una que me encanta, que es lo que nosotros llamamos la ciudad neuroactiva, pero los niños lo llaman Neurolandia, o sea que yo creo que tienen más visión de marketing que nosotros, entonces ellos la han llamado Neurolandia. Y está basado en la mejora y en la concienciación sobre la salud mental y el neurodesarrollo. Es decir, es verdad que en los centros educativos se habla muy poco de salud mental. Nos dimos cuenta que vimos algunos estudios de la OMS, donde había un aumento increíble de las enfermedades mentales entre nuestros adolescentes, un gran aislamiento social, y fíjate ahora, ¿no?, y entonces ese proyecto que lo dejamos a media en marzo, que nos parece, a nosotros nos tiene muy enganchados, lo hemos retomado con mucha fuerza porque creemos que ahora mismo el aislamiento, y en muchos casos de nuestros mayores, que si antes en el pueblo estaban aislados, sobre todo las mujeres mayores, ¿no?, nuestras abuelas, porque algunas están viudas y tienen pocas relaciones sociales, y eso estaba provocando un deterioro cognitivo muy rápido, ¿no?, a edades cada vez más tempranas. Así que, bueno, nos pusimos manos a la obra, nos buscamos, trabajamos con el equipo de la Universidad de Granada de Ciencia y Cerebro, nos ayudó también la Fundación Descubre y un equipo de neuropsicólogas fascinante, que se llaman AISE, que tienen un proyecto de neuropsicología para niños muy bonito, y han sido nuestros asesores y asesoras científicas, porque nosotros no sabemos nada de eso. Sabemos que hace falta que los niños tomen conciencia y que los adultos tomamos conciencia, pero no teníamos ese rigor científico que necesita un proyecto como ese. Y, bueno, nos han dado ese rigor, hemos formado a nuestros niños y a nuestras niñas en cognición, en funciones cognitivas, en cómo funciona nuestra memoria, qué es el neurodesarrollo. Claro, y los niños decían, señor, ¿y esto por qué no viene en el libro? O sea, mucho estómago, mucho aparato locomotor, pero nuestro cerebro... Sí, 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 dice, pero nuestro cerebro, señor, no viene nada de, pues eso del hipocampo, que a algunos les había encantado, ¿no? Y entonces decidimos que era importante, y así que nos hemos metido en un proyecto junto con el Departamento de Salud, ¿no? Tenemos allí el centro de salud, tenemos al centro de día de los abuelos de Valderrubio, el nuevo centro que se ha creado de diversidad funcional, Frida Kahlo, que se acaba de inaugurar ahora mismo, y un montón de fundaciones científicas, y estamos intentando crear un prototipo de ciudad que favorezca el desarrollo cognitivo de sus habitantes, ¿no? Favoreciendo que la ciudad sea más amigable, que la ciudad favorezca las relaciones intergeneracionales, que por ejemplo nuestros abuelos y abuelas tengan más acceso a las actividades artísticas y más interacciones sociales, porque eso ayuda a, entonces, pues enseñarle, por ejemplo, rutas para ir juntos a comprar el pan o hacer algo en las que vayan siempre acompañados, como les hemos colgado neuropíldoras, ¿no? Por todos los sitios, ¿no? En las farmacias, para que cuando estés allí no se te olvide, bueno, encontrar un propósito cada día o pequeños retos diarios, cosas muy sencillas, muy del día a día, o por ejemplo, pedirle al ayuntamiento y ayudarle a que no cree parques que parezcan sitios, como dice Tonuchi, ¿no? para hamster, donde los niños dan vuelta en la... y que haya que permita más ese desarrollo del niño, ¿no? De tocar, de estar en contacto con elementos más naturales, con madera, con arena, pues todo eso son los niños los que se lo están contando, ¿no? A los arquitectos del pueblo y la verdad es que cada vez nos estamos viniendo más arriba y cada vez hacemos más cosas. Esa ciudad neuroactiva está a medio camino y queremos crear una especie de decálogo o no sabemos todavía cómo lo vamos a materializar para que otras ciudades puedan replicar ese modelo y tengamos ciudades, pues, más amigables, ¿no? Es verdad que las ciudades cuando se diseñan pasa como los coles. O, por ejemplo, con la accesibilidad. ¿Por qué no lo diseñas bien desde el principio, no? Porque luego hay que hacer una adaptación curricular en este caso o una adaptación arquitectónica pudiendo haberlo pensado bien desde el principio, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, intentar reinventar la ciudad para que favorezca la salud mental de la población. O sea, es un poco loco, pero... Ahora que lo decías, y para tanto salir fuera y demás, ¿cómo haces? Porque aquí habrá un profes diciendo, uh, pues a mí me ponen 20.000 pegas para hacer cosas. Pues te lo digo porque una lo ha vivido en sus propias carnes. Entonces, ¿cómo te las apañas? ¿Tienes permiso desde el principio? ¿Dejas claro, no sé, vía Seneca con autorización de familia lo que vas a hacer? Me imagino que comunicas mucho con la familia lo que haces en el aula, ¿no? Sí, mira, la verdad es que eso que tú dices a nosotros nos ha pasado muchas veces, más en cuanto a permisos, en cuanto a qué pasa si un niño le pasa algo cuando está restaurando un estanque, ¿no? Guau, un miedo terrible. Nosotros hemos pasado ese miedo muchas veces porque además, si algo tenemos en la escuela es que todo es, es que si pasa, es que si... Y es tu responsabilidad, siempre el miedo al profe de, ah, pero si pasa algo es culpa tuya y tú ya... Pues mira, hay dos elementos que nos hayan ayudado mucho. El primero es hacernos comunidad de aprendizaje. Bien. Porque eso ya, aunque algunas cosas no la... Bueno, nosotros ya nos sentíamos comunidad de aprendizaje en el sentido amplio. Es decir, es una comunidad que aprende junta, lo teníamos súper claro. Pero es verdad que tiene determinados aspectos, como que la gente entra y sale del cole, como que se firman permisos, ¿no? Como... Bueno, como que hay una cultura de lo compartido socialmente y eso ayuda a que tanto, pues digamos, el claustro como el consejo escolar, como el ayuntamiento entiendan que nuestra forma de aprender en la escuela está vinculada a lo comunitario. Y lo comunitario implica salir y entrar. Luego, lo que se hace es que cuando empezamos el cole siempre se piden autorizaciones para la localidad. No ha habido nunca nadie que no nos la haya firmado. Entonces, todas las salidas a la localidad están autorizadas. Puedes salir en cualquier momento y no tienes que decirle al papá, oye, mira, que me voy a ir a las 11 y cuarto al ayuntamiento. No, todo eso está... Ya lo tenemos autorizado. Cualquier cosa que no implique un vehículo, es decir, que no nos tengamos que desplazar en autobús, sino que nos vamos a mover andando por el pueblo, lo tenemos autorizado. Siempre, además, la persona que va a salir siempre el profe o la profe que esté de apoyo lo acompaña. Siempre vamos dos profes. Pero, claro, ha ayudado mucho el tener esa cultura del salir, ¿no? De que la gente sabe que pasamos mucho más tiempo. Mirad, una de las cosas buenas que ha traído el COVID es que la gente ha entendido como algo bueno... El salir. El salir. El no estar encerrado en un aula. Parece que estar dentro de las cuatro paredes nos protege más, ¿no? De allí no va a pasar nada. Bueno, pues, es verdad que a lo mejor no pasa nada, pero nada de nada. Porque yo creo que todo lo que se puede aprender, casi nada está dentro de las cuatro paredes del aula. Y entonces todo eso nos ha ayudado. Es verdad que tener el permiso y el visto bueno del consejo escolar en todo este aspecto y hacernos comunidad de aprendizaje, a nosotros nos ha ayudado mucho. Y, claro, es educar. Educar a los padres, educar a los compañeros. Y ahora, bueno, ya te digo, creo que es de las pocas cosas las que el COVID nos ha ayudado, ¿eh? O sea, salir a la calle. Hay que buscarle lo bueno a esto, siempre. Sí, sí, totalmente. Ya te dije yo que era muy optimista, que es una persona muy optimista. Pero ahora que me has dicho comunidad de aprendizaje, voy a tener que contactar con Ramón Flecha. Acabo de caer, que digo, Ramón Flecha tiene que estar aquí, que hable de comunidades de aprendizaje. Yo he trabajado con comunidad de aprendizaje y es lo que dice el entrar, el salir. Hay mucha más mentalidad abierta en ese aspecto desde el centro de lo que es hacer proyectos y demás. Que si no hay comunidad de aprendizaje, también es viable. Yo en mi centro que estoy no es comunidad de aprendizaje, pero lo que dice información a las familias, autorización desde el comienzo de curso, dejar muy claro tu forma de trabajar, comunicarte y en todo momento que las familias también puedan contactar contigo ante cualquier duda, ¿no? Que es lo primordial desde mi punto de vista. Esther, no sé si me has hablado de todos los proyectos, pero te falta uno de igualdad, ¿eh? Te tienes que sumar, merezco una calle. Bueno, bueno, es verdad, la verdad es que ahí todo el mérito, en este que yo hice no pasa como el tuyo, que todo el mérito fue de lo que hicisteis vosotros. En el caso del nuestro, que fue un espejo en que mirarte, que creo que te refieres a ese, que ganó el premio Rosa Regal, de materiales coeducativos, ahí es que todo el mérito fue de la gente que nos escribió, porque fue un proyecto en el que quisimos contactar con científicas de todo el mundo, porque yo estaba en un centro donde la ciencia era, bueno, uno de los pilares más grandes, ¿no? Y donde hacíamos muchísimas prácticas de laboratorio y muchas ferias de la ciencia, ¿no? Fueron muy pioneros en las ferias de la ciencia en ese cole y, sin embargo, una de las veces, ¿no?, que salían dos niñas de hacer un experimento y tal, decía, bueno, eso está muy guay, ¿no? Pero para nosotras... Y entonces fue como un... O sea, como si nos cayera una losa encima, decir, pero bueno, ¿cómo es posible de, a pesar de todo lo que estamos haciendo, todavía no se sientan identificados con que esto es... Que esto... La ciencia es cuestión de chicas, ¿no?, como decían, ¿no? Y nos dimos cuenta, hicimos una serie de cuestionarios y tal, y nos dimos cuenta que era porque no tenían referentes femeninos, que no conocían ni a una sola científica. Bueno, más allá de Marie Curie, que salió en alguna de las respuestas, ni una sola, ni las chicas ni los chicos. Y entonces dijimos, hay que hacer algo. Y entonces dijimos, en esa etapa estaba yo en primero, de primaria. Y dijimos, oye, ¿y si le escribimos a científicas que estén haciendo cosas chulas para que nos escriban y nos animen a que, bueno, que hay muchas mujeres en la ciencia y nos enseñen lo que hacen? Y entonces ya, pues ya nos pasó lo que nos pasa siempre. Empezamos a venirnos arriba, empezamos a escribirle... Pues claro, primero le escribíamos a las que conocíamos, ¿no?, en la facultad de aquí de Granada y tal. Oye, mira, las doctoras de allí estamos haciendo esto, ¿por qué no nos escribes una carta? Y a partir de ahí ya empezamos a buscar que, pues, las mejores universidades del mundo, ¿no? Nos metimos, nos fuimos al MIT, nos fuimos a, bueno, a las universidades que habían inventado el navegador de internet y nos fuimos a todas. O sea, a todos los sitios que pudimos, escribimos. Le escribimos una carta, imagínate, desde un cole, allí, perdido del mundo, unos niños y unas niñas de primero, que casi no sabíamos escribir. Y, bueno, escribimos una carta muy chula, pidiéndoles que nos escribieran una carta contándonos lo que hacen. Y, claro, nosotros todos los días allí abriendo aprendimos a manejar el correo electrónico en esa época en primero y abríamos, teníamos todos los días una encargada, una encargada que abría el correo. Señor, aquí no nos han escrito. Señor, aquí... Y de repente un día aparece un email con un adjunto. Claro, abrimos la carta y aparece una mujer con una especie de guacamayo aquí gigante en una foto que nos escribía en inglés. Claro, y nosotros en primero, tú imagínate, decíamos, ¡ay, qué nos han escrito, qué nos han escrito! Y fue fascinante, ¿no? No se nos olvidará, fue Catherine Yule, especialista en especies exóticas, ¿no? En animales exóticos y nos hablaba de recorrer el mundo, de vivir en la selva. Y a partir de ahí empezaron a llegar cartas de científicas, bueno, nos escribieron científicas que en ese momento estaban en la Antártida, haciendo un proyecto espectacular sobre biodiversidad y cambio climático. Y empezaron a llegar cartas, bueno, de paleontólogas. Y, claro, cuando nos llegaba una carta de ese tipo y la leíamos y nos decía cosas, decían, ¡ay, yo quiero ser paleontóloga! ¿no? O los niños decían, señor, yo no sabía que esa especialidad existía. Nos escribió una española que es diseñadora de trenes en una agencia americana. Nosotros decíamos diseñador de trenes, Dios mío, qué... ¡Qué fuerte! ¡Qué trabajo más extraño! Y así conocimos millones de vidas, millones de experiencias que nos hicieron cambiar y abrir la mente, lo que te digo, mucho más allá del aula. Fue espectacular, fue precioso, pero no tuvimos ningún mérito más allá de mandar la carta y poner en formato todo lo que nos habían mandado, porque las cartas, yo las recomiendo, están en formato libre en Internet, ¿no? Porque se lo publicó la Consejería de Educación. Y las cartas son maravillosas, atemporales, son científicas punteras de ahora mismo, gente que estudia la materia oscura. Bueno, nos hablaban, nos contaban una científica, ¿no?, que su universidad había conseguido reducir el gordo de los cristales, ¿no?, de las gafas. Y algunos niños que teníamos decían, señas, pues gracias a eso no llevo yo gafas de culo. Digo, pues sí, pues gracias a esa investigación nos lleva gafas de culo. Imagínate qué cosa más bonita, esa excelencia científica, ese rigor traído a un aula de primero. Pues eso es lo que hace el aprendizaje servicio. Yo siempre lo digo cuando he hablado de esto, ¿no?, que en el APS no solamente aprende el alumnado, sino que nosotros también como docentes, porque lo que tú estabas hablando ahora de las mujeres me pasaba a mí con Merezco una calle cuando investigábamos mujeres que merecen una calle y la cantidad de mujeres que hay que han aportado en nuestra vida o en nuestro entorno, en nuestra ciudad, que merecen una calle y que son grandes desconocidas, sean más famosas o menos, o por el trabajo que hayan hecho, o mismo la farmacéutica del barrio, ¿no?, que puede haber hecho mucho por su pueblo en momentos puntuales. Así que creo que el APS es que es completo porque es que no solamente se lleva aprendizaje el alumnado, sino el propio ayuntamiento o las entidades con las que contactamos, porque le marcamos una necesidad que no han ellos identificado, por así decir, y que les hace repensar el trabajo. Y luego nosotros como docentes, con todo el trabajo que conlleva, ¿no?, creo que es que en ese aspecto es increíble, ¿no?, aprendemos todos y todas de ellos. Sí, yo creo que ese es uno de los motivos por los que seguimos tan enganchados, ¿no?, el hecho de aprender cada día cuando vas allí al aula, ¿no?, y ves, pues eso, ¿no?, que puedes contribuir, que tú misma eres la que crece, ¿no?, que es, en cierto modo, es hasta incluso puro egoísmo, ¿no?, decir, bueno, es que esto me está devolviendo mucho más de lo que yo estoy invirtiendo aquí, que ya batela, ¿eh?, porque el nivel de compromiso en los proyectos de aprendizaje y servicio es muy grande, es muy grande. Bueno, Esther, y de recursos para colaborar, ¿cómo se hace todo esto en el APS, información, contactar con entidades?, porque creo que tienes que tener una agenda, que es brutal, de contactos, ¿cómo se organiza uno para empezar? Si hay gente que nos está escuchando y dice, yo quiero hacer algo de esto, pero no sé por dónde empezar. Pues mira, yo creo que al final, cuando llevas tantos años haciendo esto, te das cuenta de que el aprendizaje y servicio no tiene sentido sin la sinergia, ¿no?, sin la colaboración de la gente, porque eso es a lo que vas, ¿no?, vas a hacer un servicio y al final tú vas necesitando a gente y tú eres un recurso para la gente también. Yo creo que logísticamente es la parte más compleja, ¿por qué? Porque si ya a veces nos cuesta coordinarnos con el profe de enfrente, que ya empiezan y tú por dónde vas y es que te has adelantado, y eso, por más que nos disguste, sabemos que es la realidad del centro. Sabemos que cuando uno quiere, pues eso, la necesidad de coordinarse es uno de los grandes hándicats que tenemos, porque además el tiempo material es muy difícil y, bueno, es uno de nuestros lastres mayores en los centros, ¿no? Y claro, si no te puedes coordinar con el que tienes enfrente, tú imagínate cuando tú quieres coordinarte con un profesor de la universidad que está súper ocupado o con un, pues en nuestro caso, por ejemplo, con un neurocientífico que se dedica a la rehabilitación en un hospital y con el ayuntamiento, y al mismo tiempo además tienes que estar dando la clase, coordinándote con el resto de profes para lanzarlo, entonces tú dices, ¿cuándo? Pues mira, a la hora de la verdad, nosotros hemos descubierto después de tantos años, nos hemos dado cuenta que a todas las puertas, prácticamente a todas las que hemos llamado, las han abierto, es decir, parece mucho más difícil conseguir la ayuda de la gente de lo que luego realmente es. Es verdad que siempre hay como un apoyo mutuo, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que en la universidad, pues ahora mismo a los investigadores les piden tareas de divulgación, de divulgación científica y que para ellos es muy importante tener un cole que rápidamente te dice, venga, ven a mi cole y cuéntalo, porque esa parte a ellos también le ayuda, ¿no? Y hay mucha gente concienciada con la divulgación, entonces nos dimos cuenta de que no era tan difícil conseguir que alguien de la universidad, pues a lo mejor ya ahora en estos tiempos no hace falta ni que venga. No, videollamada. O sea, a nosotros hacemos una videollamada y tenemos en nuestra mano a cualquier científico o científica de, pues eso, que pueda estar trabajando en el Instituto de Astrofísica, ¿no?, con el que nosotros trabajamos mucho, o por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, con la que podemos hacer una videoconferencia con un astronauta, pero además sin que sea algo como, algo imposible, una quimera, ¿no?, no, es algo, oye, mira, somos de tal cole, tenemos este proyecto científico y nos encantaría, Twitter nos ha ayudado un montón también en ese aspecto, ¿no? Nosotros hemos seguido mucho el Green Moon Project, ¿no?, que donde hay colaboración española de dos científicos españoles muy jóvenes de Málaga y, oye, empezamos a seguirlos por Twitter y rápidamente ellos nos contactaron, es decir, tienes a tu servicio una cantidad de recursos que yo creo que son impagables en la escuela, es lo que te decía antes, yo creo que traer la ciencia, traer la literatura, traer el arte a la escuela de manos de gente que te puede echar una mano en el proyecto de aprendizaje servicio, pues es fundamental. Luego es verdad que hay muchas instituciones que están para divulgar y a las que puedes acceder fácilmente. Aquí en Andalucía nosotros, por ejemplo, siempre tiramos de la Fundación Descubre, que es una fundación público y privada, tiene financiación público-privada y tiene un montón de recursos gratuitos que solamente solicitándolos te los envían. Mira, tienen una exposición de biodiversidad que se llama Los enlaces de la vida, que es preciosa y que te ayuda un montón cuando quieres hacer un proyecto de mejorar la biodiversidad de tu pueblo. Tiene el Instituto de Astrofísica una exposición que se llama CONA de astrónomas, de paneles haciendo un recorrido por las mayores astrónomas de la historia, precioso. Todo eso simplemente llamas, mira, me gustaría tener la exposición unos días y tal, quedas con ello y te la mandan al cole. Entonces, todo eso que la gente no conoce, que parece, a nosotros a veces nos dicen, claro, es que vosotros, fíjate, tenéis ahí dos impresoras 3D, dos no sé cuántos ordenadores, nosotros no tenemos nada y no teníamos nada. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, no tengo los ordenadores que necesito, intento irme al centro Guadalinfo del pueblo, que sí que los tiene y que además tiene buena wifi y podemos ir allí. Y si yo necesito, pues a lo mejor, no sé, cosas del ayuntamiento, ¿no? O sea, lo típico que siempre te dicen, pues dinero no hay. Bueno, pero si me haces aquí un agujero para que yo pueda hacer aquí un estanque y tú me das el permiso, pues sí, te damos el permiso, pues hazme el agujero, ¿no? Y luego yo, en todos los carteles que haga, yo pongo aquí que vosotros habéis colaborado con nosotros. Entonces, empiezas a descubrir que el gran error es pensar que los recursos tienen que ser tuyos. Porque si estamos esperando tener todos los recursos para poder abordar las tareas, ni hay ni va a haber. Es decir, eso no significa que no reclamemos los recursos cada vez con más fuerza. Es decir, yo siempre voy pidiendo por donde voy, ¿no? Es decir, los recursos los necesitamos, pero eso no va a frenar que yo pueda hacer un proyecto. Porque si yo puedo conseguir ese recurso temporalmente, pues por ejemplo, la Fundación Descubre, en un proyecto piloto que tiene, que se llama Atrevetech, que es para, bueno, para fomentar la tecnología, ¿no? Entre las niñas, sobre todo las más jóvenes. Porque hay muchas cosas ya, ¿no? STEM para adolescentes, para en el instituto, pero el periodo desde los 3 a los 8 o 9 años está como un poco desierto de recursos STEM, ¿no? Y en este proyecto que va a lanzar la Fundación Descubre, pues la idea es que ellos van a tener un banco de recursos que cuando tú desarrolles el proyecto te los van a prestar. Entonces se están pilotando cosas. Yo soy de la que piensa que los recursos se tienen que mover. Que tenemos que aprovechar los recursos que hay en algunos sitios y aprender a buscarlos, aprender a pedirlos. Y moverse, moverse en ellos. Y moverse, y moverse. Pero es verdad que, pues eso, que falta cada vez los planes y programas de la consejería en ese aspecto están cada vez también más abiertos a que, por ejemplo, ahora el de investigación aeroespacial, pues colabora con ESERO, ¿no? Con la Agencia Espacial Europea. Bueno, pues te dan recursos, te dan cuadernillos, ¿no? Didácticos que ayudan al profe a saber más sobre astrofísica para poder orientar los proyectos. Nosotros, ya te digo, que cada vez que hemos llamado, es verdad que a veces no consigues todo lo que... Pero siempre que hemos llamado así a una puertecilla, nuestra idea siempre es compartirlo. O, por ejemplo, siempre decimos, pues mira, si este cole no tiene impresora 3D, oye, pues yo te presto una. Que nosotros la tenemos y no la estamos usando. Y esa cultura de la apertura y del tú me ayudas y yo te ayudo, creo que la hemos aprendido con el aprendizaje servicio. O sea, nosotros no hemos tenido nunca ningún problema en mover los pocos recursos que tenemos y en pedirle a alguien que lo tenga, que nos preste lo suyo, ¿no? Porque ni hay de todo ni hay para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto del bien común, pues nosotros lo usamos mucho. Así que hay muchísimas instituciones, de verdad, moveros, muchas fundaciones que te prestan cosas. Y sobre todo, lo más valioso son los recursos humanos. O sea, poder llevar una charla a tu cole virtual y que te inspiren a ti, a los niños, que puedan orientar el trabajo, eso no tiene precio. Y eso nosotros siempre lo buscamos. Yo no abordo nunca un proyecto de aprendizaje servicio sin contar con especialistas que me puedan echar una mano para hacerlo con rigor. Nosotros se nos conoce, siempre lo decimos, ¿no? Siempre decimos que nuestros proyectos tienen tres patas muy grandes. Una es el humor, porque esto hay que echarle, hay que echarle, pues eso, ¿no? Un poco de, oye, ¿por qué no? Venga, vamos a hacerlo, venga, que nos venimos arriba, ¿no? Hay que echarle humor, hay que echarle mucho rigor. Esto tiene que estar, esto tiene que estar dentro del currículum, tiene que estar bien evaluado. Justificado, justificado. Bien, claro, como todo lo que hacemos en la escuela. En la escuela tenemos que ser buenos técnicos. Yo tengo que ser una buena gestora de mi aula. Tengo que gestionar bien los tiempos, tengo que saber gestionar los espacios, los recursos, las capacidades de mis niños. Tengo que, tengo que ser capaz, ¿no? De manejar el currículum y conocerlo tanto, o sea, mirarlo con unas gafas que diga, mira, lo mires por donde lo mires, yo esto lo voy a hacer. Porque sé que si no lo meto en este criterio, lo voy a meter en este. O sea, esto no puede ser un aquí igual en las nubes y que luego esto no sirva para evaluar ni para aprender. Esto no puede ser humo. Esto tiene que estar, tiene que tener rigor. Entonces, si la primera pata es el humor, desde luego el rigor es una y la que nunca falta ni en la educación ni en los proyectos de aprendizaje de servicios es el amor. O sea, nosotros tenemos que amar lo que hacemos, los niños tienen que amar lo que hacen y la escuela tiene que ser un sitio en el que se venga a aprender también, pues eso, ¿no? Como te decía al principio, valores éticos, ¿no? De humanidad, de respeto, de, oye, yo tengo que amar a mi compañero, ¿no? Y también tengo que amar el planeta y respetar donde estoy, ¿no? Y eso lo aprendemos también en el aprendizaje de servicios. Así que necesitamos para ese rigor tirar de gente que sabe mucho más que nosotros y que puede darle a nuestros niños mucho más de lo que nosotros les vamos a dar, mucho más. Yo soy mi dire que es muy listo y del que aprendo cada día, no te puedes imaginar cuánto, Alberto López Ramos, ¿no? Que es, pues, es un regalo, yo creo que es un regalo por estos años, ¿no? Él siempre dice que somos conserjes de la educación, que cuando mejor funciona un aula es cuando los niños te están pidiendo, maestro, necesito que me imprimas una cosa para yo poder hacer no sé qué en el Google, para mandárselo a los fulanitos y tú estás allí de conserje llevando pinturas, trayendo informes. Dices, si tú ves eso en un aula, si te estás sintiendo como un conserje que acompaña, es que algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo como conserje voy a buscar también a estos, bueno, pues a esas personas que pueden ayudar a mis niños. Genial, genial. Pues yo, vamos, me he apuntado aquí tus tres pilares, ¿eh? Que lo sepas. Humor, rigor y amor. Para cerrar ya, creo que también es muy interesante trabajar con el alumnado los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, y creo que con el APS se puede trabajar perfectamente, ¿no? Entonces, no sé si tienes también, pues, algún proyecto con lo que vincularlo, con lo que trabajarlo, pero creo que es algo muy potente, ¿no? Es muy potente. Nosotros, hace muchos años que empezamos a trabajar con los objetivos de la ONU, los vimos curiosamente en una infografía en Holanda, cuando, no, perdón, en Dinamarca, cuando estuvimos en Dinamarca en una escuela, claro, yo vi aquel cartel y fue como si hubiera visto la luz. Yo decía, madre mía, qué cosa más potente. Pero si es que aquí cabe todo. Claro, yo al ver esos 17 objetivos, yo decía, es que trabajemos el que trabajemos, está en el currículo. Entonces, yo lo miraba y yo decía, esto es una herramienta brutal, hace, creo que hace 7 años o algo así. Y entonces, claro, lo llevé a mi cole y dije, mirad, esto es una herramienta, digo, es que podemos hacer toda la programación en torno a estos 17 objetivos, ¿no? De una manera brutal. Luego, entonces empezamos a hacer proyectos. Y el primero que hicimos, que todavía lo tenemos, se llama el proyecto Constribuyendo, que fue construir y contribuir a un mundo mejor, pues lo que hicimos fue, lo metimos como un Erasmus, lo tenemos ahora mismo en nuestro proyecto de internalización del centro, y lo que hacemos es buscar escuelas que quieran trabajar con un objetivo de la ONU, con el que quieran. Y ellos suban a un blog común, o sea, no pedimos ni nosotros pedimos ni nosotros damos, nos compartimos los recursos, eso sí, y entonces subimos al mismo blog iniciativas que hace cada cole. Y luego intentamos una vez al año compartir el mismo objetivo y todos hacer alguna participación. Yo creo que una de las cosas más potentes para un cole que tiene los objetivos de la ONU es que te da un paraguas, digamos, como un techo en el que todos pueden meterse debajo y ninguno se escapa. Es decir, si el profe de biología, que no está muy proclive a hacer proyectos, pues tú les dices, oye, mira, es que tú te podías encargar de ecosistemas terrestres, del objetivo de ecosistemas terrestres, el 15, o a lo mejor si te gusta más el acuático, porque, oye, pero es que también nuestra coordinadora del plan de igualdad puede meterlo todo en reducción de las desigualdades, en el objetivo 5. Oye, pero es que aquí también encaja la gente que tenemos en FP que está haciendo cosas de industria. Pues entonces empiezas a ver que puedes conseguir enrolar a gente que a lo mejor en una temática muy cerrada no entraba o no se veían capaces de entrar. Entonces tú dices, oye, mira, pues venga, objetivos del cole. El objetivo... Son todos. Nosotros trabajamos este año en la línea del objetivo de desarrollo sostenible. Y ahora cada uno, pues por ciclo, por etapa, lo que sea, pues que se unan al objetivo que les gusta. Pero hay algo que os une por detrás. Hay una filosofía común, hay un trabajo con un mismo reto y entonces eso nos sirvió mucho para enganchar a la gente. Luego, aquí en el cole en el que estoy, nos dimos cuenta de que curricularmente algunas cosas se nos quedaban un poquillo más descolgadas, nos costaba más encajarlo. Sobre todo nos pasó con historia, por ejemplo. Claro, al no ser... Pues eso, que nos costaba como más con un calzador, ¿no? Meter esos contenidos históricos, que a lo mejor sí que te entran en cosas puntuales, que metes la historia relacionada con la igualdad o con industria o con... Es que es muy lineal. Al ser una en línea del tiempo, está muy encorsetada la materia, claro. Claro, entonces nos costó. Y entonces lo que ideamos fue que todos nuestros proyectos de todo el año, sobre todo que son de aprendizaje y servicio, nosotros hemos hecho tres ejes. Hemos puesto, uno es hacer un mundo más sostenible y ese está vinculado completamente, como el contribuyendo, a los objetivos de la ONU. El segundo pilar es hacer un mundo más cultural y diverso. Y aquí es donde metemos todos los proyectos de historia, de, por ejemplo, de recuperación de nuestros antiguos museos, de, pues eso, ¿no? Todo lo que tenemos en el pueblo vinculado a Lorca, ¿no? Que nosotros somos el pueblo de Lorca. Y entonces, hacer un mundo más cultural y diverso. Y el tercer pilar, en el que tenemos que encuadrar nuestros proyectos, es hacer un mundo más bello. Y entonces toda la parte artística, de música, de arte, que a veces se nos queda más vinculada a lo mejor a productos finales, ¿no? Más que a objeto del proyecto en sí mismo. Y entonces cada trimestre lo dedicamos a un pilar. No tiene por qué ser necesariamente uno u otro en el primero, segundo, tercer trimestre, pero sí cualquier proyecto que hagamos en el cole tiene que estar vinculado a uno de esos tres objetivos. Crear un mundo más sostenible, un mundo más cultural y diverso, o un mundo más bello. Y así, bueno, así sí que hemos conseguido tener todo el currículum, o gran parte del currículum, dentro de proyectos de aprendizaje y servicios. Yo tengo que decir aquí que la gente no se crea que estamos todo el día, ni que todos los criterios los metemos con un calzador en el aprendizaje y servicios. Hay cosas que están claramente, es muy fácil hacerlas por tareas, por tareas competenciales, una tarea perfectamente planificada, o no necesitas más con un producto final pequeño, o incluso en talleres, lo que nosotros llamamos un taller de entrenamiento, pues de algoritmos, o de lo que necesites, o si estás haciendo algo más teórico de gramática. Pero sí que hay criterios que se prestan mucho más a, pues por ejemplo, el criterio de construir máquinas y aparatos, se presta poco a hacer un examen, o construye o construye. Pues ya que estoy construyendo, pues construyo de forma sostenible, o construyo... Entonces, hay que tener claro que en la escuela tiene que caber todo, y que hay unos criterios que son, pues eso, que entran muy bien, que encajan muy fácil en aprendizaje y servicios, y otros que no es necesario, no tenemos que meterlo. Si el proyecto lo necesita, no es necesario meterlo. Nosotros somos de esa opinión. Yo este año, dada mi circunstancia de vulnerabilidad ante el COVID, pues tenía tercero de eso, de geografía, y andaba en mi cabeza un proyecto también enlazado con todo esto de las ODS, ¿no? Y es que seguro que os pasa en vuestros municipios, yo voy a tirar la basura y me encuentro cinco contenedores de basura orgánica, uno del de plástico y otro del de papel, y cuando siempre vas a tirar el plástico y el papel, petao, que no entra más nada, que finalmente he visto incluso a veces cuando ha llegado el camión de la basura, el de la basura orgánica, que recoge eso que tú has reciclado y lo meten en la orgánica, que yo me pongo mala. Entonces, ya venía observando yo esto, y era un reto que quería poner de proyecto yo este año, así que lanzo el anzuelo a los que nos estáis escuchando, por si queréis, el ver con el ayuntamiento el tema de los contenedores, porque no se entiende que si pretenden que reciclemos y que el plástico es precisamente para mí en mi casa, es la basura que más ocupa, y mira que intento comprar cosas sin plástico, pero es inevitable. O sea, entonces, no entiendo por qué hay tan pocos contenedores de plástico y también de papel, porque con el hecho de que compras en Amazon, te viene la caja de cartón, es que tienes un montón también de cosas de papel de reciclaje, y muchas cosas embaladas que venían antes en plástico, ahora vienen en papel. Así que nada, lanzo por aquí, que creo que es un proyecto también muy interesante para trabajar con el ayuntamiento y que revisen sus contenedores de basura, leche. Me pongo enferma. Nada, Rosa, yo te llamo a ti a contribuir con nosotros también. Eso. Yo cojo tu reto, me lo llevo a Valderrubio, y nosotros te animamos a que cuando empieces tú otra vez, pues tu marcha, ¿no?, que te una a los contribuidores y las contribuidoras que andamos por ahí dando... Nosotros decimos que más que contribuir, lo que hacemos es generar un poquillo de malestar. O sea, esa idea... Esa idea, a mí siempre me dicen, bueno, ¿y cuando tú...? ¿Qué buscas en un profe? Digo, hombre, si no generas algo de malestar, raro. Porque es verdad que esa mosca cojonera que somos a veces, te digo, oye, ¿no te has dado cuenta que hay pocos contenedores? ¿No te has dado...? Pues eso, ¿no? Esa idea, o sea, que yo me uno a tu reto y prometemos ir a rascar a ver cómo está el tema de los contenedores allí en Malderrubio. Es que se podría ir más con la basura orgánica, el compost, porque no se crean contenedores para echar compost y que podamos crear propio compost nosotros. Y veo cinco contenedores de basura orgánica cuando en mi casa es la basura más pequeñita. Es que, de verdad, se podría hacer un mundo mejor. Bueno, genial. Que nos venimos arriba, Rosa. Que nos venimos arriba. El APS es lo que tiene, que te viene arriba en un momento. Y más que nada cuando observas y crees que puedes conseguir el cambio con el cole, ¿no? O sea, ahí es lo guay. Porque son cosas que a lo mejor tú lo aprecias y vas viéndolo, pero lo puedes llevar a cabo en el aula. O sea, son para mí lo genial del APS. Yo lo digo siempre, que no hay una fuerza mayor. Yo soy una convencida total del poder de transformación social que tiene la escuela. Porque aunque a la infancia se le escucha poco, pero para sus padres, para, de cara a los ayuntamientos y tal, es una fuerza muy grande. Porque, ¿qué comunidad educativa no tiene que menos que 200 o 300 niños? ¿Dónde hay una comunidad igual? No hay. Los padres no están unidos. Las instituciones no están unidas de esa manera. Una fuerza tan grande como los coles, yo creo que son el mayor impulso de una localidad. Entonces, es verdad que te venís arriba porque te das cuenta que cuando consigues una estructura en la que te escuchan, por ejemplo nosotros con nuestro consejo de la infancia y el consejo que tenemos dentro del pueblo, cuando te escuchan te das cuenta de que tienes mucha fuerza. De que es verdad que esas ideas de los niños y de las niñas y ese por un mundo mejor es más viable lanzándolo de abajo para arriba que de arriba para abajo. Y para los niños interiorizar eso es muy sencillo porque la propuesta ha sido suya. Entonces, yo creo que es muy bonito. Es verdad que yo también te digo eso, que soy una convencida de que si queremos transformar el mundo mejor la escuela no puede estar fuera. La escuela tiene que ser parte de los que empujan. Qué bueno, qué bueno. Me llevo aquí una página entera de apuntes. Estel, hemos hecho ya casi una hora hablando. Pues no, es que ya te he dicho yo que a mí el té y una charla es mi momento del día. Pues yo desde aquí con muchísima tristeza te voy a ir despidiendo. Desde aquí te doy las gracias por haber dedicado un ratito a tomarte este café y yo té conmigo que estoy yo aquí también con la mantita eléctrica calentita que en menudo frío hace. Y nada, darte las gracias que sigas aportando tantísimo al mundo de la educación. Ya te digo, a mí me abriste los ojos en aquella charla y te estoy súper, súper agradecida porque me inspiraste para llevar yo a cabo también proyectos de APS en mi aula y bueno, pues de verdad que gracias, gracias y gracias. Bueno, la que te tengo que dar la gracias soy yo porque para mí que tú me llames para hacer esto, ya te digo que para mí supone como un impulso, ¿no? De decir, oye, mira, que a lo mejor esto sí que, bueno, que puede tener más impacto, más difusión y que sí que es verdad que los docentes, a pesar de todas las dificultades que tenemos, bueno, pues que estamos haciendo cosas bonitas y que no hemos perdido la ilusión a pesar de todo que era para perderla y te doy muchísimo ánimo y que lo que espero, Rosa, es que siga siendo el ejemplo que eres para todos los que estamos aquí y los que hemos descubierto que tenías toda la razón del mundo cuando nos decías que sin la tecnología no se puede entender la escuela. Así que muchísimas gracias, Rosa y encantada de cruzarme contigo en cualquier proyecto. Muchísimas gracias, de verdad. Muesito. Un beso. Muesito. Muesito. Muesito.